Los campesinos y campesinas tenemos derecho al agua, a la tierra, a las semillas, a la educación, a una vivienda adecuada, a un medio ambiente sano, a la igualdad y la no discriminación, al trabajo, a la seguridad y a la salud, y por supuesto, a la vida. Queremos que más personas sepan que el campo cuenta y tiene derechos, por eso, Acción Cultural Popular ACPO y el periódico El Campesino te invitan a participar en la segunda versión de su concurso de fotografía. Las inscripciones estarán abiertas del 15 de abril al 15 de mayo. Consulta los términos y condiciones en www.fundacionacpo.org. ¿Te atreves a contarle a Colombia la importancia de los campesinos?